Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo algo que os va a gustar bastante, si tienes una Xbox Series X y una PS5, quédate aquí porque te va a gustar el contenido que os vamos a ofrecer de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a hablar del futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal y el futuro pinta muy bien en ese fantástico videojuego de Dragon Ball que Bandai ha decidido no abandonar. Así que coge asiento, dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete porque esto empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos, como no, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, estamos a punto de empezar el Festival de los Universos, estamos a punto de empezar ciertos eventos, estamos a punto de volver a desempolvar el Dragon Ball Xenoverse 2 con nuestro Ultra Instincto y con un montón de cosas que nos ha ofrecido Bandai. Pero lo más importante y lo mejor de todo de este videojuego es que de cara al futuro siguen pensando en Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí tenemos un panel donde en 2024 dicen que nos van a ofrecer un nuevo escenario, nuevos jugadores adicionales, nuevos jugadores para Dragon Ball Xenoverse 2, otro contenido, pero es que aparte Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar para PlayStation 5 y Xbox Series X. Esta actualización, no sé si va a costar de actualización a nivel de mejora gráfica, que eso sería tremendamente increíble, van a cambiar ciertas cosas supongo, con lo cual esto va a hacer que el juego sea tremendamente espectacular y estaremos atentos de cualquier noticia. Todo esto va a pasar durante 2024. No se sabe la fecha, espero que no actualicen el Xenoverse 2 para PlayStation 5 en agosto, porque me daría un infarto de esperar tanta actualización del Dragon Ball Xenoverse 2, pero sí que es verdad que lo van a actualizar para PS5 y Xbox Series X y en 2024 vamos a poder jugar a una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Ojalá que fuese con unos gráficos cambiados, con unos gráficos diferentes, con muchísimas mejoras y que no nos hagan comprar el juego, sino que aquellos que tengamos en Dragon Ball Xenoverse 2 en PS4 podamos jugarlo en PS5, que no se limiten solamente a cambiar la resolución y a mejorar el framerate, porque este juego de framerate ya funciona súper bien, funciona a 60 FPS, o sea, que es decir, ¿qué pueden hacer para mejorar el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X? Pues supongo que un lavado de cara completo al videojuego, que sería tremendamente espectacular. Esta es la noticia que os tengo hoy, tranquilos, porque en 2024 vais a tener nuevos DLCs, el nuevo DLC 17 estará de repente en el canal y lo sacaremos en el canal, y también la versión de Xenoverse 2 para PS5 y para Xbox Series X. Espero que os haya gustado este fantástico video. Nosotros nos vamos a ver con nuevos videos aquí en el canal, con Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto, canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme, series activas como Spider-Man, como Assassin's Creed Mirage, Instant Gaming para juegos muy baratos, comprar juegos a través de Instant Gaming porque os van a salir súper baratos, y espero que os haya gustado el video. Chicos, nos vemos en nuevo video, aquí, en el canal, donde los hayan sonidos, jamás serán vencidos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.